Tras un breve espacio de tiempo, la Embajada Española en Canadá fue trasladada de Toronto a Montreal. Sin embargo, el que la oficina de la Embajada y de Inteligencia abandonara Toronto y se instalara en el Hotel Windsor de Montreal, no ayudaba en nada. Porque el lugar era un nido de serpientes para los intereses españoles, carlistas dispuestos a cualquier cosa para provocar la caída de la rama isabelina. Detectives a sueldo de ambos bandos, reporteros de prensa que anotaban las identidades de cuanto elemento sospechoso cruzara el hall del hotel, y claro está, agentes yanquis infiltrados en la ciudad canadiense. El hombre que se encargaría de investigar la red de espías de los españoles en Montreal, era John Albert Wilkie, jefe del servicio secreto estadounidense. Curiosamente, el llamado Anillo de Montreal se mantuvo operativo hasta 1899. El servicio secreto norteamericano era capaz de seguir la pista a cualquier el elemento sospechoso, incluso nacionales, que se vendían a los españoles, pero sus éxitos más rotundos eran más fruto de alguna falta de discreción por parte de los diplomáticos y miembros del servicio español que de su propia pericia. En esto Carranza no tuvo mucha suerte, o eso mismo es lo que más se destacaría por parte de los vencedores, quienes hicieron publicidad suficiente de la captura de cada espía o información relevante. Tenemos por ejemplo la detención de George Downey, un suboficial del crucero Brooklyn, arrestado el 7 de mayo de 1898 en Washington, bajo la acusación de espiar para los españoles, y quien acabó ahorcándose dentro de su celda. Pero también Carranza contó con activos importantes y más difíciles de atrapar, como fue el detective canadiense Frank Arthur Mellor. Mellor tanteó a varios candidatos a agentes subversivos en Nueva York y Florida. Sin embargo, la inteligencia del Canadá debió tomar cartas en el asunto y colaborar con John Albert Wilkie para anular a Mellor. Lo más conflictivo para Carranza resultó ser la correspondencia que los agentes del servicio secreto estadounidense pillaban al vuelo. Cartas dirigidas al presidente de España o al mismo Carranza en el Hotel de Montreal, donde se alojaba la delegación, que eran interceptadas y rápidamente decodificadas. Aunque los remitentes usaran nombres falsos, el contenido de sus cartas parecía poner en jaque la seguridad nacional estadounidense. Y a estas cartas hay que sumar las que escribía el propio Carranza. Una de estas fue robada de su habitación mientras estaba fuera desayunando, y fue publicada en la prensa. Carranza admitió su autoría, pero según manifestó el oficial, estaba dirigida a su tío y nada había en ella que indicara la existencia de un sistema de espionaje español, y mucho menos dirigido por él. Leída dicha carta, con un tal José Gómez Imay como destinatario, lo único que tiene que ver con el espionaje es que menciona que habían capturado a dos agentes españoles. Pero las autoridades de Canadá consideraron que la prueba era suficiente para expulsar a Carranza de su territorio tras haber sido arrestado. Con todo ello, resulta dudoso el asunto, pues Carranza, para comunicar sus informes, se servía del telégrafo y de un código cifrado. A finales de mayo de 1898, la delegación española partió rumbo a Liverpool, con Carranza y sus subalternos a bordo. En un momento y un puerto no concretados, durante la travesía hasta la desembocadura del río Lorenz, los espías españoles saltaron a tierra. Entonces dio comienzo una particular odisea protagonizada por Carranza, quien, disfrazado, atravesó Canadá, dirigiéndose al oeste, hasta la costa del Pacífico, evitando a la policía del país y las emboscadas que organizaban los agentes estadounidenses para darle caza. La prensa no dudó en denominar estos hechos como la misteriosa desaparición de Carranza, que por lo visto, duró tres semanas, hasta que el oficial fue visto de nuevo en Montreal. ¿En qué estuvo envuelto Carranza durante esas tres semanas? Pues bien, Carranza llegó a Vancouver, donde trataba de hacer realidad su plan de adquirir un buque, el apalabrado Amur, un mercante ruso, armarlo y actuar de corsario por la costa pacífica estadounidense, teniendo Alaska como área principal de acción. La tripulación la conformarían marineros civiles españoles que estaban internados en Nueva York, bajo custodia del cónsul del Imperio Austrohúngaro, quienes, en teoría, tenían que abandonar la ciudad del Hudson y llegar a Halifax, Canadá, para volver a España. Una vez en ese puerto, unos zarparían hacia Europa, y otros se hurtarían de las autoridades y se unirían a Carranza, en Vancouver. Sin embargo, el teniente de navío esperó en balde. Ningún marinero de los prometidos se presentó, y es que el cónsul austrohúngaro, temeroso de las sospechas que la prensa amarilla hacía caer sobre su figura, ordenó que todos los españoles fueran repatriados sin excepción y con las máximas garantías. Tras este nuevo revés, y siguiendo órdenes del gobierno español, a Carranza no le quedó más remedio que desistir de su misión de hostigar el tráfico mercante entre Alaska y la costa oeste. Tal vez, en ese momento, resonó en su mente la célebre frase, más vale honra sin barcos, que barcos sin honra, de otro célebre marino español, Casto Méndez Núñez, en consonancia con el estereotipo nacional que presenta a los españoles como temerarios y desprendidos.